¿Cómo comenzaste a hacer arte y por qué? En 1953 terminé mi bachillerato, pensaba seguir a abogacía, pero hicimos un viaje con mi familia, mis padres, mis hermanos a Europa, donde descubrí que había otra forma de comunicarse, a través de las pinturas, las esculturas, recorrimos todos los museos. Esa fue mi decisión. ¿Quiénes fueron tus mentores, tu inspiración mayor y referentes artísticos más importantes? Creo que alguien como Lucio Fontana, que fue un gran creador, en tanto en sus esculturas, en su pensamiento y generoso en su persona. Tenía la unidad de su persona con su arte. También Luis Bourgeois, más adelante, una persona que admiró por su perseverancia y que las cosas pasaron a través de su obra. ¿Tuviste dificultades en hallarte artista y desarrollar tu obra? En mi familia ninguna, porque de todas formas me apoyaron para que yo estudiara, que estudié en el taller de Petoruti y en el de Antonio Segui, que me enseñaron técnicas. Ellos de todas formas decían que igual iba a ser lo que yo quería, así que decidieron apoyarme. ¿El hecho de que fueras mujer determinó las condiciones de producción de tu trabajo y las oportunidades en el mundo del arte? Sí, indudablemente. Cuando llegué a Roma, me invitaron a hacer una exposición. La hice. Yo me llamo Marí con I latina y acento. Y eso condicionó que creían que era un hombre. Un coleccionista compró una obra y después la devolvió, porque se enteró que era mujer. Para mí fue un shock. Otro galerista también vino a verme la obra a casa. Me dijo, molto válida, muy buena, muy buena, pero usted tiene una contra, es mujer. En el fondo se los agradecí. Me dieron conciencia de algo que yo no lo tenía. Es decir, indudablemente, el galerista es un comerciante, si el coleccionista quiere comprar, no compra, quedamos al costado. ¿Pensás que el hecho de que seas mujer ha determinado el tipo de obra que haces, los lenguajes que usás? No, no creo. Es decir, no por ser mujer limité mis lenguajes, traté de ser libre en ellos, usé diferentes formas, diferentes pensamientos. No creo que el género me haya limitado. Mucha gente me ha dicho, lo que estás haciendo es conceptual. Yo no pensé ni que lo que estaba haciendo era conceptual o de otra categoría. Traté, sí, de dar hilos conductores. Para eso hice un manifiesto que se llama Fragmentismo, donde explico un poco todo el camino que yo seguí para tener las obras que tengo. Pero no me molesta que me digan que es feminista. Si digo, vos sos feminista, digo, y si ser feminista es luchar contra la injusticia, sí soy feminista. En los años 70 en la Argentina era un desastre. Estaban los militares. A mí sucedió un hecho. Volvíamos con mi marido de Brasil y vimos gente en la ruta. Creíamos que había sido un accidente, pero no. Era gente que hacía una manifestación, que nos repartieron carteles. El cartel decía, la gallareta lucha por su única fuente de trabajo. Llego a Buenos Aires, era verano, entonces no encontré a nadie para pasar el mensaje. Y en Mar del Plata, de donde yo nací, nos invitaron a otra artista marplatense, también Mercedes Esteves y a mí, a hacer una exposición. Bueno, expliqué que no tenía ningún partido político que me interesaba, que me había pasado el hecho que les relaté antes y que quería poner en la galería el cartel, el pueblo, la gallareta lucha por su única fuente de trabajo. Eran afiches que seguían todos una línea, que decían lo mismo uno detrás de otro. Era en el año 69. Indudablemente que era una cosa que no se había hecho antes y la exposición, dijeron, bueno, háganlo, hicimos la exposición. Mercedes puso bolsas de arena, de cemento. Duró un día. A la noche dijeron, pero cómo, están locas, es la época de Anganía, cómo hacer esta exposición. Por un lado. Por otro lado, vino alguien, se acercó y me dijo, Marín, yo puedo hacer algo por el pueblo de la gallareta. Al día siguiente, nos avisaron que cerraban la exposición, que creían que éramos mujeres y que íbamos a exponer flores. El hecho fue para mí muy movilizador. Dije, ¿para qué hago lo que hago? Si yo hago una figura aplastando a otro no se entiende, o hombres mordiéndose no se entienden. Pero si pongo realmente el pensamiento como es, funciona. Y allí tenía que volver a Buenos Aires para hacer otra exposición. Ahí entonces decidí hacer la serie de dibujos de flores, pero flores venenosas. Con frases que decían, ellas se desarrollan en la sombra, estaban en latín, en francés. El día del Pernisage vinieron dos personajes que seguramente eran de la policía, pero vieron las flores, otros idiomas, no entendieron nada y se fueron. Para mí fue un alivio. ¿Cuáles son los temas, conceptos principales que toca tu obra? Los temas principales, indudablemente, que son la justicia, la reflexión, la... Hay un manifiesto que hice en el 74, que se llama Eros, por invitación de Pierre Estaní y de Lea Vergine, para participar en una muestra también, que duraba un día, pero esto eran las condiciones. El Eros empezaba a pensar, es un hecho revolucionario, en italiano. Y terminaba también con, también el Eros tiene necesidad de condiciones sociales adaptas. Entre esas dos frases hay doce, doce para mí es importante, son los números, los meses, y está el ambiente condiciona a la gente, está pensar y comunicar, producen energía. Es toda una serie de pensamientos que fueron, indudablemente, la línea de mi trabajo. ¿Qué y cómo elegiste los medios y formatos que emplacen tu obra? El uso de las letras de ciertos medios, de la instalación, de la fotografía... Indudablemente ya lo dije antes, con la gallareta. De pronto el pensamiento se hizo cuerpo, las frases tuvieron forma. Y eso determinó a que usara distintos elementos, buscara de qué forma pudiera expresármelos, ya sea en escultura, en instalación, en una serie de campanas que dicen para quién suenan las campanas, no por quién, sino como diciendo para quién son los aplausos. Y en cada badajo de cada ventana, de cada campana, perdón, hay una respuesta distinta. Para los que crean, para los que piensan, pero también para los que adulan. Eso habla de la gran confusión que existe en el mundo. Que justamente ahora estoy haciendo toda una serie sobre la gran confusión. ¿Pudieras mencionar y hablar un poco de alguna obra emblemática en tu trabajo? Sí. El pensar es un hecho revolucionario. Creo que fue una obra que siguió a través de mi camino y que ahora está de seis metros de altura, en Cortén, en el Parque de la Memoria, dividida en dos, fragmentada. El fragmentismo para mí es que hice todo un manifiesto súper importante. Y también puedo decir que las raíces son femeninas. Otra obra que está en Mar del Plata, en la Plaza de las Madres, de Plaza de Mayo. El ambiente condiciona a la gente. ¿Cuál quisieras que fuera el legado de tu obra? El pensar, el reflexionar, el abrir caminos. ¿Cómo quisieras que fueras recordada en un futuro? Nunca lo pensé y que me recuerden como quieran. La historia del arte está constantemente mirando hacia atrás para entender el presente. ¿Tú haces lo mismo en tu obra? Nosotros venimos de la Argentina. La Argentina no tiene historia, se está haciendo la historia. No es lo mismo que el peso histórico que tienen los europeos. En general, trato de no repetirme y trato de buscar nuevas formas de plantear. Puede ser los mismos pensamientos, pero no busco en la historia. Trato de buscar en el presente para adelante. ¿Cuál piensas sea la importancia de realizar una muestra como la de las mujeres radicales? Mi pensamiento es, bienvenida, y era hora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.